La cumbia, la cumbia va a empezar Voy a empezar con este tema señor mío Aquí es donde usted va a escuchar Lo que hace este pinche negro en todos los bailes Caminando y echando para adelante para usted La cumbia, la cumbia va a empezar ¡Vale bonito Raúl López! ¡Vale bonito Raúl López! Con este tema le voy a mandar un saludo Aquí en Aragón Donde le mando un saludo para el sonido fariseo Y con todo cariño al barrio que tanto amo Colonia Impulsora, Alapensil, Hermita Salagosa, Colonia Argentina y Anába ¡Toca bonito Raúl López! La cumbia La cumbia va a empezar ¿Sabe cuál va a ser mi felicidad? Ver a toda la gente bailando y moviéndose con esta cumbia Toca bonito Raúl López Yo siempre he dicho que el Aragón es el Aragón Y el Aragón se respeta señor ¡Bombia! ¡Eh! ¡Bombia! ¡Eh! ¡Bombia! ¡Bonces! ¡A lo raro! ¡Bombia! ¡Bombia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!